Por supuesto, nos referimos a nuestra Miss Universo 2010, Jimena Navarrete. Señoras y señores, nos invito a que recibamos de pie a quien así se lo merece, la mujer más hermosa del universo, orgullosamente jalisciente y orgullosamente mexicana. ¡Fuerte el aplauso para Jimena Navarrete! ¡Muchas bendiciones para Jimena! ¡Fuerte el aplauso para Jimena Navarrete! ¡Fuerte el aplauso para Jimena Navarrete! Y por supuesto, muy en especial, a nuestro gobernador, al profesor Humberto Moreira Valdés, gobernador constitucional del Estado de Coahuila, y a su distinguida esposa, la señora licenciada Vanessa de Moreira. Y por supuesto, a su equipo de trabajo. Un diseñador también maravilloso. De él van a ser los vestidos de cóctel de todas las concursantes, y los que van a usar también las diez finalistas. Él es el famosísimo Alberto Rodríguez. Nuestra belleza Mundo México 2008, y segundo lugar en Mismundo 2009, Perla Beltrán. Bellísima Perla. Él es también muy talentoso, porque es actor, guionista, director, y por si fuera poco, productor. Él es Tony Dalton. ¡Gracias! ¡Gracias!